Muy buenas tardes amigos, seguimos aquí en Dialogando desde Ciudad Juárez, ahora salimos de nuestra comodidad, de nuestro confort y estamos acá en Ciudad Juárez con una gran historia, que va a ser historia, va a ser leyenda a este joven Alcón Soriano Junior. Muy buenas tardes amigo, buenas tardes, gracias por haber aceptado la invitación de antemano, me siento bendecido de que estés aquí con nosotros en Dialogando. Gracias a toda la gente que nos está sintonizando a través de esta plataforma y pues gracias a ti por el tiempo que nos estás dedicando, gracias, gracias. Este, tú, este, ¿cuánto tiempo tardaste, años, meses para hacer tu primer debut? Bueno, al igual que a mi papá, a mi padre, el hijo de Alcón Soriano, yo también empecé a entrenar a la edad de seis años en el Auditorio Municipal de Torreón, Coahuila y pues desde ese entonces estoy dentro de este ambiente, ¿no? Todo este mundo. Todo este mundo de la lucha. Y cuantos años como profesional, cuento con once años como profesional, créeme que fue un abrir y cerrar de ojos en esa función, que fue realmente, fue en una localidad de Durango, una localidad de Durango y ya pasaron once años y créeme que no, no lo puedo como creer todavía, ¿no? No, pues es que se oye fácil, pero con años, años. Entonces, ¿a qué edad empezaste a hacer tu práctica de lucha libre? Bueno, yo empecé a la edad de seis años y debuté a la edad de los doce años de edad, tengo once años como profesional y pues hasta el momento hemos estado en este ambiente. Oye, ¿doce años es muy chico? Sí, fíjate. ¿Y ya arriba del ring? Fíjate, creo que en cualquier disciplina, el fútbol, básquetbol, judo, karate, lucha libre, en donde sea, mientras empieces de una edad muy temprana, es muy, muy positivo para la niñez, ¿no? Aprenden con una disciplina, aprenden con un deporte y creo que en mi caso fue algo muy positivo. Tienes una máscara muy llamativa. Gracias. Está hermosa esa máscara. Mi pregunta, ¿siempre has tenido esa máscara o empezaste con una máscara y cambiaste o cómo está eso? Bueno, mira, yo en mis inicios de mi carrera yo empecé con el nombre de Príncipe Alcón. Con este nombre que hace ya algunos, algunos, muchos años, un tío, hermano de mi papá, este, por traste nombre y posteriormente en el Consejo Mundial de Lucha Libre, esta máscara que le dio vida al personaje de Estuquita fui yo. Y hace una semana, hace una semana exactamente en la Catedral de la Lucha Libre, en la Arena México, pude hacer esa transformación, ¿no? De que ahora ya soy el Alcón Suriano Junior dentro de la Catedral de la Lucha Libre. Entonces, esta máscara se va a guardar. Esta máscara por el momento, en estos días, va a estar trabajando, ya que se habían pactado algunas presentaciones, se habían hecho algunas, apalabrado algunos compromisos y pues próximamente en estas semanas vamos a buscar al sucesor. Ya no tenemos más bien al sucesor de este personaje y pues créeme que tiene que ser una persona que respete la lucha libre, que ame la lucha libre y que sobre todo se brinde al 100% en el cuadrilátero para que pueda aportar esa máscara. Oye, entonces, ¿tú vienes de familia luchística? Así es. Oigo, ¿qué es? ¿Cuántos familiares dentro de la familia son luchadores? No, pues, a la mano no los tengo contados, pero sí son mi abuelo, mis tíos, mis primos, un tío por parte de esposo de una tía, mi papá, mi guiado, mucha gente. Entonces, yo creo que... ¿Hijas en la familia, hermanas? No, 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 no. Ahora sí que luchadoras no hay, no. ¿No porque las cuidan o porque ellas no han querido? No, yo creo que porque, pues, sí, les gusta el ambiente, les gusta, pero fueron más inteligentes, ¿no? Creo que ellos se dedicaron a estudiar, a ser amos de casa, primas, hermanas, tías y pues créeme que... Yo te miro muy joven, ¿tienes alguna carrera escolar? Este, sí, pues, créeme que la carrera escolar para mí se llama luchador profesional. Gracias. Y para poder, este, conseguir una licencia como esta, créeme que se va a una escuela y esto se sale, es una licencia de luchador que no cualquiera la puede obtener, es una licencia que créeme que con mucho orgullo la aporto cuando voy a trabajar, porque esto para mí es un trabajo, ¿no? Como ser un doctor. Sí, claro, es una profesión, es una profesión como ingeniero, como doctor. Y mi profesión es luchador profesional. Excelente. Oye, me pregunto, ahorita que dices de la licencia, es la primera licencia que yo miro, es la que yo miro, siempre sé que es una licencia, parece un pasaporte. Así es. Está hermoso, está hermoso. Cuando tú empiezas a luchar, duraste tanto tiempo como luchador, tu profesor te dice, vámonos, este, ¿qué prueba les hacen? ¿Les hacen pruebas luchísticas para esto? Sí, te hacen una prueba de acondicionamiento físico, creo que un luchador profesional, inclusive debe de saber armar un ring, ¿no? ¿A poco? Debes, claro, debe de conocer cada una de las esquinas, de los accesorios que lleva un ring, porque es muy importante. O sea, te dicen, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama el creador? Claro, claro, te pueden dar un examen de acondicionamiento físico en donde tú demuestras si realmente estás apto para ser luchador profesional, en la cual te hacen algunas pruebas en tumbling, como lo conocemos como maromas, maromas de frente, maromas de tres cuartos, maromas para atrás, salidas de bandera, en la lucha olímpica en el estilo intercolegial, greco, entonces, créeme que no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil, pero creo que hay mucho compañero que lo hace y sube sin esta preparación, sin esta preparación, ¿no? Sí, de repente hay compañeros, ¿no? Imagino que les dan la licencia y ahí pierden todo en el ring. Claro, claro, fíjate, nada más van a subirse a dar vergüenza, suben a... ¡Dejan la vergüenza! ¡Se lastiman! Se pueden lastimar. En la primer lucha, adiós, güey. Ellos pueden lastimar al rival y pueden lastimarse a sí mismos y créeme que se están exponiendo de sobremanera, pero pues bueno, ahora sí que Dios los cuide y que se preparen más, ¿no? Sí, así es. Y sí es cierto, tienen que entrenar bien, tienen que estar bien capacitados para obtener esa licencia como él lo está mencionando. Bueno, ¿cómo le haces tú para proteger tu identidad? Me imagino que siempre sales de tu casa, pero siempre hay unos que como fans, ¡eh! ¿qué quiero ser? ¿quién es? ¿y cómo le haces tú? Bueno, mira, muchas personas piensan que los luchadores siempre andamos con la máscara, que siempre estamos con él. Bueno, créeme que no, nosotros tenemos una vida normal, somos ciudadanos comunes y corrientes y tenemos actividades como otros y créeme que la máscara se usa cuando vamos a trabajar, ¿no? Cuando vamos a hacer una presentación, ya sea en el interior de la república, en la capital del país o en el extranjero, en alguna entrevista como lo estamos haciendo ahorita, pero no, a lo mejor la gente se quedó en el tiempo del santo, en el enmascarado de plata, que siempre andaban sus carros convertibles con máscara y en la calle con máscara. Y no, nosotros tenemos una vida privada, una doble personalidad y por el momento nosotros nos estamos cuidando nuestra personalidad dentro de nuestro trabajo, dentro del área donde nos desenvolvemos. En tu familia, pues todos son luchadores, todos saben qué riesgo puedes tener, tu papá es un gran, gran, gran luchador y pues vienes de una herencia luchística grandísima, entonces donde ha habido golpes, este y este y este. ¿A nadie de tu familia se opuso a que lucharon? No, 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 créeme que a muchos compañeros los he escuchado que su mamá se niega, su papá, su papá se opone, pero no, en mi caso siempre supe que iba a ser luchador y siempre supe que iba a trabajar en esto y no porque me hayan obligado, sino porque a mí me gusta, a mí me gusta. Lo traes en la sangre. Exactamente, me encanta lo que hago y esto es como una herencia, ¿no? Y es lo que siempre he visto en casa, lucha libre. Tú luchas en varias partes, por ejemplo mañana luchas en El Paso, Texas y ya hoy, hoy aquí en Ciudad Juárez. Así es. La pregunta es, ¿el idioma te facilita o te desfacilita, te saca de conexión cuando vas fuera del exterior de tu país? Créeme que el idioma es un factor importante, es un factor que realmente tenemos que perfeccionar y de alguna manera sí le estamos trabajando en eso, ¿no? Cuando vamos a Estados Unidos, en las zonas de la frontera no hay tanto problema, pero cuando vas más adentro, no sé, lugares como… Te ganas y que te dan entrevista. Exactamente, tienes que saber responder, ¿no? Y hay que estar preparados en cuanto al inglés, en cuanto a… A ver, que sepas hablar de lo que se trata tu trabajo, ¿no? Y pues, sí, nos estamos separando con el inglés y con algunos otros idiomas para poder estar preparados, ¿no? ¿En qué país has estado que tú, bueno, estos dos años has salido fuera, pero que digas, fui aquí y me quedé guau? Bueno, yo he estado en algunos países y créeme que he estado en Argentina, en Buenos Aires, muchos buenos conocidos, dejé por allá, en Capital Federal, provincia de Buenos Aires, Santiago de Chile, he estado también en Estados Unidos, también he estado en el Japón y pues créeme que grandes amigos que he dejado por aquellas tierras y créeme que los viajes son los que te ilustran, ¿no? Y sobre todo, vas aprendiendo. Experiencias. Son experiencias que vas adquiriendo de acuerdo a tu trabajo y imagínate, no cualquiera lo hace, yo tengo la oportunidad de hacerlo y pues simplemente darle gracias a Dios y darle gracias a la vida por eso, ¿no? Me pone en este lugar. ¿Alguno de tus rivales, por ejemplo, tú estás en la lucha libre y hay un rival allá adentro del ring, arriba del ring, en la lucha libre? Sí. Pero de repente te lo topas en el mall, te lo topas en un restaurante y hay ese rostro, porque no te cae bien allá arriba. Claro. Pero de repente te lo topas fuera. Claro. ¿Cuál es tu reacción si él te llega a provocar o algo? No, 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 créeme que nosotros somos unos profesionales, no somos unos pendencieros de cantina que nos andamos rebocando en la calle ni peleando en la calle. Nosotros estamos preparados para, de alguna manera, evitar todo contacto con cualquier persona que quiera provocarte, ¿no? Y sobre todo nosotros, como luchadores profesionales, en mi caso, nunca me ha pasado, porque yo soy una persona profesional, soy, 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 este, soy una persona, un ciudadano que trata de vivir de acuerdo a las reglas de, de la ciudad, de, de, de nuestro país, y créeme que no, no. Bueno, ustedes son una figura pública. Claro, y no me gustaría pelearme en la calle, porque siempre vas a perder, ¿no? De acuerdo, si le llegas a ganar a la persona, si le pegas, pues le ganaste, le pegaste, pues porque era un luchador, ¿no? Por eso le ganaste. Y si te llegan a ganar, ahí está, lo que era el luchador, pues fíjate, y te ganó un ciudadano cualquiera. Pero un ciudadano cualquiera contra un luchador se dice, hasta donde yo sé, que ustedes están como sus manos, sus brazos, sus pies, su cuerpo, está denominado como un arma blanca. Así es, ustedes, ustedes al reaccionar, ustedes, tiene más culpa a ustedes que un ciudadano normal. Pues sí, pero sí ha habido casos que compañeros se pelean en las cantinas, se pelean en lugares públicos, pero pues, si estamos como catalogados, cualquier deportista de contacto físico, boxeador, karateka, yudoka, luchador, no sé, si te llegas a pelear en la calle, tú la llegas a pelear, ¿no? Pero, no, por eso te digo, no me gustaría pelearme en la calle, porque no es mi estilo de vida, no va con mi personalidad, no va con mis creencias, y pues, sí, estamos considerados a la blanca, pero no, 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 no eres activo tú así. Así es. ¿Tú eres independiente? No, 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 yo trabajo para el Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Cuántos años llevas, Jai? Híjole, tengo, perdón, tengo 11 años, tengo 6 años en la Arena México, logré debutar el 25 de diciembre del año 2012 en la Arena México, imagínate, hasta la fecha, creo que son 6 años, ¿no? Y pues, trabajo para esa empresa, para la empresa Sería Estable, pero también tenemos la libertad de trabajar con gente del circuito independiente. Fíjate que, gracias a Dios, este, yo, hay muchos compañeros tuyos aquí en Sudaguárez, que su ilusión, su goal, su meta, tanto en Estados Unidos, es llegar al Consejo Mundial de Lucha Libre, y dicen que es muy difícil. Me han comentado con tus compañeros que en Estados Unidos está un año, esperando una oportunidad, duermen ahí, y esto y que lo otro, y no llegan. No logran su conocimiento. No logran su conocimiento. No logran, exactamente. ¿Qué tiene de especial, o qué te hace especial para pertenecer tú a ese Consejo? Bueno, mira, el Consejo Mundial de Lucha Libre es el tope, ¿no? Es donde todo luchador quiere llegar. Es el sueño. Es el sueño de todo luchador, y sobre todo, sí, hay muchos compañeros que no logran ser cometido, que no se animan a probar suerte en la capital, y que no quieren, tal vez, ¿no? Pero es un lugar donde te pueden entrenar todos los días, todo el día, o acondicionamiento físico, levantamiento de pesas, inclusive hay horarios matutinos, despertinos y nocturnos dentro de la arena. Y, pues, es difícil, ¿eh? Pero más, no es imposible. Créeme que yo en Ciudad Juárez conozco cantidad de elementos, cantidad de talento que mis respetos. Imagínate en aquellos años mozos de Ciudad Juárez, el señor Cinta de Oro, un luchadorazo, un ícono de aquí, Rocky Star, Flamba Roja, Eddie Guerrero, todos ellos. Y créeme que los luchadores que venimos de México venían en ese entonces a medirse con los fronterizos, ¿no? Pero una observación, y créeme que a veces no es muy necesario estar dentro de alguna empresa, qué bueno que lo hicieras, ¿no? Pero aquí en Juárez hay gran talento y grandes luchadores que no sé por qué no lo hacen, no sé por qué no despuntan, pero es difícil estar dentro de una empresa, pero es de acuerdo a cómo te manejes tú, ¿no? Yo lo he comentado, muchos dicen que se desesperan por el tiempo, otros extraenan a su familia, otros dicen que es difícil porque pues tienen que mantener a la familia y pues ahí tienen que, al contrario, ahí tienen que tomar tiempo para estar ahí, entonces no es fácil. No, 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 pero muchos se regresan porque extraigan a la mamá, que porque se enfermó la novia, o sea, y ellos saben de quién estoy hablando. Sí, 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 y saben que extraigan a la mamá, que porque no la pagaron a la estufa y se regresan, entonces que dejan a la novia y no se la pueden llevar. O sea, imagínate, son... Hay que tomar sacrificios para llegar a un... Claro, pero a veces son excusas muy tontas, ¿no? Para tirar muy rápido la toalla. ¿Has tenido tú algún problema con un promotor que te haya quedado mal por X funciones? Uy, sí, claro. Que te prometen algo y no lo cumplen. Claro, no, no, no. ¿Te vuelves a parar ahí? No, no, indiscutiblemente no. Yo este... ¿Te das la oportunidad? ¿Le das la oportunidad al promotor? Pero si queda mal, ¿sabes qué? Gracias. No, claro, fíjate, sobre todo yo he estado con promotores que me han quedado mal, malísimo y simplemente me doy media vuelta y me voy, no, me retiro. Hace algunos meses. No me gustaría darle publicidad a ese tipo, porque ese tipo para mí no es una persona seria, pero ya están dentro de la función, te dejan ahí como novia de rancho, ¿no? vestido y alborotado. Y yo soy un profesional y yo no me voy a rebajar y yo sé lo que valgo. Y yo simplemente le dije, ¿sabes qué, brother? Este, aliviana tu cabeza y yo ya me voy. Me di media vuelta y me fui. Y sí, muchos promotores que te dejan ahí con el... con que te voy a pagar y te doy depósito y te doy depósito el lunes y nunca, nunca llegas al depósito. Entonces, yo lo único que hago es apartarme, apartarme de esa gente. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué palabra! Oye, este, por ejemplo, en este tiempo no hay un luchador que tenga pedido tu máscara. ¿Ya la has apostado? Sí, he apostado mi máscara, inclusive en alguno de los aniversarios de la Arena Coliseo de Perú 77, en el barrio Bravo de La Lagunilla, en la Coliseo de Ciudad de México. Se hizo una jaula, una jaula de 10 o 15 máscaras. Y yo expuse mi máscara y gracias a Dios fui... la pude salvar, ¿no? La has puesto en Torreor, Coahuila, con un luchador que ya había desaparecido. Se llamaba Lindio Loco, tuve la oportunidad de ganar en La Cabellera, en la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ahí fue, perdón, ahí fue Máscara contra Cabellera. Contra Cabellera. Oye, yo pregunto, la otra vez yo preguntaba, bueno, para mí es más para mí, como fan. Es más valioso una máscara que una cabellera. Sí, una cabellera, sí. Y aún así, la rifa. Sí, imagínate, pues, para el luchador es humillante, ¿no? Que no rapen y no dejen pelón, se agravió a los presentes, ¿verdad? Pero, pero, este, es humillante para ellos. Y créeme que cualquier victoria es fantástica, es sensacional. Para el luchador. Pero, sí, le tuve, le gané la cabellera a ese gladiador en Torreón, Lindio Loco, en la ciudad de Nuevo Laredo, en un 30 de abril. Este, le gané la máscara, la gané la cabellera, perdón, ya voy a estar echando mentiras. A minicicosis, al pequeño Black Warrior, luchador, que también está en las mejores empresas. ¿Es un récord? Sí, muy pocas máscaras, muy pocas cabelleras. Campeonatos. He sido campeón de, campeón ligero del norte, he sido campeón de la, de la FIL, ¿verdad? Eh, de la Federación, este, de Monterrey. Quiero decirles que aquí están los fans también de él, eh. He estado, he estado también, he sido campeón, este, campeón de los minis de la UWF, he sido campeón ligero, ligero de la Federación Latina de Lucha, eh, por los que te puedo nombrar por el momento. ¿Hemos retenido ahorita, ahorita uno o no? Pues sí, en, en, en Oklahoma, Siri, estuve, retuve el campeonato que actualmente ostento, que es el campeonato ligero de la Federación Latina de Lucha, en Oklahoma, eh, con, eh, un luchador de la familia de, 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 Urrola, de Monterrey, como lo es, este, este, Lini Ator, y pues, tuve la oportunidad de, 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 de ganarlo, ese campeonato, de retenerlo. Ese campeonato lo gané en la Ciudad de México, en un acampal, en un torneo, en donde estuvieron luchadores, como lo, luchadores locales, de, 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 de media tabla, como lo es Super Astro Jr., como estuvo Marvel, como estuvo Sony, como estuvieron, eh, el hijo de Mano Negra, con su anterior personaje, entre otros. Y, créeme que, para mí, es satisfactorio, estar, dentro de este negocio, dentro de este ambiente, y, dar resultados. Oye, ya me platicaste que fuiste a Japón, que fuiste a Oklahoma, a Estados Unidos, cuadro, todo, por todo. En Catepec, en Santa Ocalpan. ¿Estás casado? Yo soy casado. ¿Y no te han divorciado? No, 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 yo soy... ¿Hay apoyo ahí? Claro, que hay apoyo, soy una persona casada, soy una persona que, este, tengo que llevar gasto a la casa y, y, este... Ah, hay que entender. Eh, y tiene que llevar gasto, por eso antes, no voy a Japón. Sí, no, 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 para ir a eso, pues regresa. No me dan chamba tan cerca, tengo que ir más lejos, ¿no? Pero... Ahí sí te decimos que ahí sí vale, vale mucho la mujer, porque el apoyo de la familia es muy importante para, en tu caso. Claro, claro. No, no te vayas. Sí, no, no, no. No sales, no triunfas. ¿Estás de acuerdo? Claro, no, es importantísimo el apoyo, tanto de la esposa, del padre, de la madre, de los hermanos, hasta de las mismas amistades cercanas, es importante. Y, créeme que, es el apoyo tras bambalinas, que no ven la, no ven la afición. Exactamente. ¿Quién está detrás de ti, quién te apoya? Y, sobre todo, es bonito, ¿no? ¿Hay hijos ahorita que quieran seguir tu carrera o que les guste gritar papá? No, no, no. Ahorita no. Y todos les dicen, oye, ¿quién es tu papá? ¿Qué? Nadie. Pero así pasa, ellos tienen, este, otro, otras, otras cosas en mente. Claro. Están adelante y qué bueno que, bueno que puedas, que puedas, este, seguir en esto que, que se ve que amas. Así es. Y que hay muchísimo apoyo de parte, como dices tú, detrás. Sí, familia, amigos, esposa, padres, hermanos, todos. Entonces, es importantísimo, ¿no? ¿Hay alguna, ahorita, un conecte fuerte con otro compañero de lucha que sea rival ahorita o todo tranquilo? No, 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 no. Por ahí hay unos, unos luchadores que son también integrantes de una dinastía, la dinastía imperial, la dinastía de los villanos. Tenemos villano quinto y júnior y rocamole júnior, unos luchadores que, créeme que, eh, los, los respeto, pero no les tengo miedo. Y me gustaría, ya nos hemos medido varias veces y pues saben que conmigo soy un hueso duro de roer y no es tan fácil como ellos piensan. Sobre todo, cuando quieran estoy para servirles, nietos de Ray Mendoza, hijos del villano quinto, este, papá, sobrinos del villano tercero, villano cuarto. Entonces, créeme que traen escuela, pero estoy para lo que ellos digan. Tú, tú creciste en una, eh, cuna de luchadores. Así es. ¿Ok? Tú, de hecho, has de tener tu propio, mi papá es mi ídolo, o es mi ídolo, pero cuando ibas creciendo, este, por ejemplo, golpear a tu papá, y te dices, ching, con ganas de subirte y pegarle. Claro, claro. ¿Tienes alguna anécdota de que cuando acompañas a tu papá, tú dices, empezaste a los seis años a aprender la lucha? Claro. Pues ya te calentabas. Claro, sí. Tú veías que golpearon a tu papá, nunca te nació, hijos, o cuando crees que le va a partir. No, o, 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 ahí va la pregunta. La persona que tú viste que golpeó a tu papá, ¿te lo has topado arriba del río? Sí, 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 sí me he topado, sí me he topado, inclusive a los hijos de ellos, de, 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 de esas personas. Ahí va el desquite. Ahí va el desquite, ahí va, ahí va, eh, como se le dice, eh, revire, ¿no? Vamos sobre el de ellos y, y sí, 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 luchadores de la comarca lagunera, con sus mismos hijos, pues también los venimos. Pero el chiste es, este, dar de qué hablar, ¿no? Y no, en el momento no piensas, pero ya estando arriba del ring te sale otro yo que no conocía, ¿no? ¿Has luchado con tu papá como pareja? Sí. ¿En campeonato o nunca se dio eso? ¿Pareja sí? Sí, sí, de pareja muchas veces, he luchado con él, he estado, este, en momentos importantes, y, pero no, 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 nunca hemos estado luchando juntos por un campeonato o algo, no, nunca lo hemos hecho. Tú, cuando veas a tu papá, y voy porque tu papá es una excelente persona, excelente luchador, en todos los aspectos, este, ya tuve el gusto de conocerlos, y es muy linda persona. Mi pregunta es, cuando han luchado juntos, y lo has visto sangrar, ¿sientes esa sensación de desgarre interno? Fíjate que, de alguna manera, de alguna manera sí, sientes como ese daño, ¿no? Esa preocupación, la preocupación siempre va a estar latente, pero es ese momento en el cual te acostumbras, te acostumbras a que te agredan y agredan a tu familia deportivamente en la lucha, pero no, por el momento, son cosas que van pasando, y dejas de tener sensibilidad, dejas de tener sensibilidad, y hasta que te acostumbras, ¿no? A las agresiones. Ya lo ves que así, y dices, no, pato, tranquilo, traes el hoyo como de dos pulgadas, pero aquí le echamos con la loca, y la revisó el cinco mil, y vámonos. Gracias a Dios. Para terminar el programa, ¿hay algo que tú quieras anexar, invitar a la gente? ¿Qué quieres decir? No, pues quiero avisar a la gente que asista a la lucha libre, que asista a la lucha libre en vivo, que la lucha libre se vive aquí, en las arenas, y sobre todo a todas aquellas personas que quieran tener la lucha libre, que se acerquen a una escuela, a un lugar, con un maestro realmente capacitado, y pues, que le echen ganas, nada más. Escuchen, amigos, y como siempre les he dicho, hoy tuve el honor de tenerlo aquí con ustedes, no se queda aquí, es para ustedes. Así que, se despide 100% guapo y... Alcón, Suriano Jr. Nos vemos. Muy buen día, chicos. Por favor, les pido de favor, no se olviden de suscribirse aquí, aquí, en mi canal. Y también síganme en mis redes sociales, ya que todos, todos los viernes sin falta, nos va a subir un video de un fisiculturista, un luchador o un boxeador. Cualquier atleta que esté en este hábito, por favor, no se olviden, aquí está mi canal y mis redes sociales. Gracias. Gracias. Gracias.